Hablando de salud, esta cirujana tiene 12 años de especialización y espera ejercer en el sector público. Erika es una de las casi 11 mil profesionales de la salud registradas para ocupar una de las plazas ofrecidas a nivel nacional. Pero escuche por favor lo que señala. En una ocasión acudí al IMSS y me dijeron que por mi edad ya no era candidata, tengo 42 años. Entonces de plano fui a la raza y me dijeron que no, por mi edad, después de los 40 años no contratan médicos. Eso me pareció muy triste, la verdad, porque pues estamos en una buena etapa en nuestra vida. Pues sí.